... Bueno, Hernán, quien tiene a cargo la Paesa en esta jornada tan impresionante, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cuántas porciones hicieron hoy? Buenas tardes. Bueno, hicimos 1.600 porciones. Un día hermoso. Hemos hecho un proceso del día miércoles, con selección de verdura, con selección de marisco. Ha sido una jornada, cuatro días intensos. Pero bueno, para llegar a este resultado, que la paella salió muy rica y la gente está muy contenta, por supuesto. Este clásico de Glesierras Chicas, que ya se ha instaurado en nuestro corredor. Queremos saber los ingredientes de esta paella, que es muy particular. Mirá, esta paella tiene la particularidad de, primero, que tiene muchísimo marisco. 350 kilos de marisco, que son desde aleta de calamar, tentáculo de calamar. Tenemos gambas, mejillones, mejillones media balba. Tenemos berberecho. Pero tenemos, la verdad que para ser tan mediterráneo como somos, demasiado marisco, ¿viste? Entonces hemos hecho fondos con cachorros de surubí. Hemos hecho un fondo que también lo hemos estado preparando, que le llaman fumé. La verdad que es una preparación muy rica y con muchas especias también. Bueno, contanos. Hace cuatro días que vienen preparando todos los ingredientes, pero ¿cuánto tiempo de cocción van metiendo ya? Así todos que ya están repartiendo con la gente. Mirá, tiene una particularidad esto, ¿no? Que lo hace muy especial, que es que cocinamos con fuego leña. Entonces, tuvimos una semana un poco húmeda, ¿viste? La leña no reaccionó como tenía que reaccionar. Así que, bueno, la remamos un poquito con eso, pero la verdad pudimos llegar. Y de tiempo estamos haciendo los fondos y todo lo demás. Esta mañana a las seis y la cocción demoró 50 minutos, una hora aproximadamente. Ahora seguimos con la segunda, ¿no? Y después viene la tercera. O sea, tenemos países para todo el día. Y tenemos los países como los campeones del mundo. Hicimos tres este año por ellos.